Muy buenas cinefilos, bienvenidos de nuevo al canal. Ya estamos aquí de vuelta, como os prometí, muy prontito y ahora vamos a tratar esta saga de dos policías rebeldes para hablar de su última entrega, Bad Boys for Life. ¡Cuidado, tío! Eso lo arreglarás puliéndolo. No, tú lo quitarás puliéndolo. Recuerda, llamar y hablar. Sí, toc, toc. ¡Policía, al suelo! ¿Qué jodos no ha pasado con lo de llamar y hablar? Las manos detrás de la cabeza, vamos. Yo me encargo, penetraré en el alma de este hombre con el corazón. ¿Qué? Observa y aprende. Verás, señor, entiendo que tenga miedo. ¿Hasta dónde has penetrado? Se acabó, Mike. Me retiro. Oh, no. Otra vez con eso. ¿Quieres que tu legado sean las camisetas sin mangas y el número de cadáveres? ¡Vaya desastre! ¡Qué carnicería! Yo no he hecho esto. ¿No has disparado a nadie? Vamos, jefe, sabe que he disparado a algunos. Sí. ¡Joder! 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 En estas calles, nunca me he fiado de nadie, solo de ti. Te lo suplico, tío. Bad Boy. ¿Puedo hacer esto? ¿Una última vez? Una última vez. ¡Vamos al centro comercial! ¡No solo somos negros, además somos polis! ¡Después nos pondremos la punta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira razón en lo de las gafas! Llevo un año diciéndotelo. ¡Joder! ¡Es como ven en HD! ¡Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy! ¡Eh! ¡What you gonna do? ¡What you gonna do when they come to you! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah! ¡No! ¡No! ¡Ni hablar! ¡No volváis a hacer eso nunca más! ¡Os estáis cargando la letra! ¡Con lo que cuesta aprendérsela! Bueno, esta tercera entrega de los policías rebeldes de Will Smith y Martin Lawrence llega muy, muy tarde de la mano de Bilal Falah y Adil Elarbi. Si no tenéis ni idea de quiénes son esos dos directores, ¿verdad? No os preocupéis. Yo tampoco. Bueno, he estado investigando un poquito acerca de estos dos directores que desconocía hasta la fecha de hoy que vi la película. Bueno, más bien que hasta la fecha de hoy, hasta la fecha en la que vi la película, que ya hace un tiempo. Bueno, pues estos dos tíos no han hecho nada cinematográficamente a lo grande, excepto esta última película que han hecho, The Bad Boys, For Life, que digo a lo grande como producción grande de presupuesto, ¿no? Porque lo que es grande la película no es, ya os lo digo de antemano. Da rabia que Michael Bay, director de sus dos anteriores entregas, no haya hecho esta tercera. Bueno, quizás es por lo que he dicho, ¿no? Porque llega muy tarde, o sea, llega 16 o 17 años después de Dos Porcias Rebeldes 2 que debió quedarse ahí. Pero lo peor no acaba aquí. Es que supuestamente va a haber una cuarta entrega. Por lo menos no hay director hasta ahora, pero sí, va a haber una cuarta entrega. Bueno, como decía, es una pena que Michael Bay no haya hecho esta última entrega de Bad Boys, porque sus películas que hace siempre son de acción, pura acción, rockbuster, y eso, pues, al público, sea bueno o no, cinematográficamente hablando, entretiene muchísimo. Director de La Roca, Armagedón, Opear Harbor, entre otras. Y alguno dirá, ¿y de Transformers también? Bien, vea, Transformers, sinceramente, sin ánimo de ofender a nadie, solo se salva la primera, porque yo ya no sé ni por cuántas van, y eso que las he visto todas, pero solo se salva la primera. Eso por no hablar, ya de antemano, de cómo te meten en el reparto a cantantes de fan mundial o productores de fan mundial, como son, por ejemplo, Nicky Jam o DJ Khaled, que es gracioso porque que te los metan ahí con calzador, es como, sí, estamos haciendo algo súper comercial, vengan a verlo. Sinceramente, no sé lo que habrá recaudado, porque no lo he mirado, ni tampoco lo voy a mirar, no me interesa, pero seguramente no habrá recaudado lo mismo que lo que recaudaron dos policías rebeldes, dos, o dos policías rebeldes. Otra cosa curiosa es que la película se me hizo muy larga, o sea, cuando iba por mitad de peli, ya me estaba sobrando metraje por todos lados, y es debido a que hay demasiada acción y persecuciones sin sentido ninguno. Sí, lo que habéis escuchado, sin sentido ninguno. Si os ponéis a analizar las persecuciones, no tienen ningún sentido. Y es curioso que se me hiciera larga, porque es más corta que dos policías rebeldes, dos, pero más larga que dos policías rebeldes, la primera película. Está entre esas dos, y se me hizo muchísimo más larga que las dos entregas anteriores. Creo que ya lo he dicho en algún vídeo anterior, pero es una pena que estén usando la del cine sin tener mente ilógica ninguna. Últimamente solo hay remakes, remakes, secuelas... Sean originales, por favor, sean originales. Secuelas además y remakes, remakes lo entiendo, por ejemplo, ahora con lo que están haciendo con Disney, ¿no? Para los niños de hoy en día, quizá esos remakes, pues, están muy bien, ¿no? Pero, en fin, hacer remakes y secuelas, sin parar, a lo mejor secuelas, ahora en 2020, de una película de mí, 900, o sea, 90, me parece un poco absurdo. Quizá hacer un remake, pero no sé, poca originalidad, en plan, vamos a continuar con, vamos a seguir con, vamos a hacer un remake de... Hay que intentar ser un poco más original, sobre todo en los guiones. Y es curioso también, que si os fijáis, tres de los últimos remakes que ha habido, o secuelas, da igual, porque básicamente casi es un remake, tenemos a Will Smith de por medio, como por ejemplo con Men in Black 3 o Aladdín. Sí, sabemos que es un actor cotizado, pero por favor, dadle algo mejor porque él lo vale. Bueno, con esto, chicos, terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, no olvidéis darle un like y suscribiros corriendo al canal si os gusta el contenido que estamos subiendo. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.